Muy buenas a todos y todas nómadas, soy Kenpachi y en este vídeo de hoy te digo a las últimas noticias, leaks y filtraciones Lo primero que quiero comentar antes de nada es un rumor de acuerdo que dice que la actualización 2.3 tardará más de lo habitual en terminar Dado que hay algunos eventos como escondidas y las carreras, estos eventos están casi listos para su lanzamiento pero no han sido anunciados oficialmente Lo que se puede confirmar en la extensión de la actualización 2.3 Como ya os comenté hace unos días, había dos gachapones que iban a salir en el futuro, que eran tanto Paraíso Rosa como Rugido del Trueno Este gachapón Paraíso Rosa no se ha anunciado oficialmente y se lanzará después del lanzamiento del banner de UMI o al mismo tiempo Este gachapón contiene la skin de UMI así como la aparición alternativa de Moebius Daphne que reemplaza los efectos normales de los ataques del arma Moebius a la alternativa Como ya comenté en el vídeo anterior este es un gachapón avanzado, puedes hacer hasta 15 giros en total, el costo total de los 15 giros serían 10.610 cristales oscuros o 5.900 de Tami Y este gachapón no se ha anunciado todavía oficialmente, así que no tenemos ninguna fecha de lanzamiento aún todavía Contiene el traje Race the Wind y el nuevo vehículo Thunder Road, que es más rápido que todos los demás vehículos del juego También tiene una función de Turbo Boss con un corto periodo de tiempo Y repito lo mismo con el vídeo anterior, de acuerdo, este gachapón también contiene 15 giros en total Con un costo de 17.800 cristales oscuros o 9.910 de Tami Os dejo aquí el vídeo de este gachapón, de acuerdo, de introducción del gachapón La verdad que hay que decir que la skin está guapísima La verdad que hay que decir que la skin está guapísima La verdad que utilizar el vehículo como montuela fuera del juego es una pasada También comentaros que el evento de medio aniversario comienza ya Del 9 de Febrero hasta el 8 de Marzo Voy a hacer un pequeño recordatorio, tenemos recompensas de inicio de sesión 600 cristales oscuros, el arma SSR a elegir La primera parte tendremos el evento fiesta en el cual vamos a conseguir 10 núcleos rojos y un montón más de recompensas Luego la segunda parte tendremos la cápsula del tiempo Y la tercera parte gotas de concentración Todo esto lo tenéis como siempre en el apartado de comunidad de mi canal, de acuerdo, tenéis bien todo esquematizado También tenéis un vídeo que habla de la actualización 2.3 hasta marzo Ahí también lo tenéis todo bien resumido, bien organizado También comentaros que desde hoy ya tenemos disponible el evento de Twitch Drop Confirmado oficialmente Comenzará este 9 de Febrero Por último también quiero comentaros que en el evento de medio aniversario El evento cápsula del tiempo se retrasará un día Comenzará el 10 de Febrero hasta el 8 de Marzo El evento es bastante sencillo, mientras que la cápsula del tiempo está activa Puedes ver información sobre tu personaje Así como obtener un título personalizado Basado en tus datos del juego durante 6 meses de juego Y ya para concluir este vídeo os voy a enseñar el nuevo vídeo de mi día de aniversario Que han sacado todos los pantas y de forma oficial Espero que lo disfrutéis Progreso ha llegado al 100% Nosotros cruzamos las estrellas y lanzamos en Ida Por favor, Zeke El tiempo no se muestran en Ida Y estaba en Ida Y estaba en Ida Nosotros pasamos en Ida A la luna de la WONDERLAND Ha acabado Y bueno gama de la Z ha sido el video de hoy Espero que os haya gustado No olviden suscribirse al canal que es completamente gratuito Dejen sus comentarios, denle un fuerte like Y como siempre ¡Hasta la próxima!